Mariano Martínez celebró el emocionante logro de su hija. El famoso actor subió un video a sus redes sociales y conmovió a sus fanáticos. Mariano Martínez es uno de los actores más populares del país y su paso por telenovelas que marcaron una época hizo que se gane el cariño de miles de fanáticos. El ex protagonista de Son Amores tiene tres hijos, Olivia y Milo de su relación con Juliana Jambroni y Alma, quien nació fruto del amor con la modelo Camila Cavallo. En el 2020, el artista y Cavallo se separaron, pero la pequeña niña hizo que mantengan una relación en buenos términos. Hace unos días, Mariano Martínez publicó una imagen junto a Alma en su Instagram. Al parecer, la hija de la ex figura del 13 debutó en una obra de teatro escolar. Muy orgulloso por su niña, el galán escribió, qué momento mágico vivimos anoche en el acto del jardín de Alma. Su debut en un concert en el Auditorio Belgrano a pleno. La emoción que tenía ella con actuar, cómo ensayó y repasó sus textos. Al mismo tiempo, Mariano Martínez añadió, los días previos tuvo fiebre y mocos. Dios mediante nada la frenó y se subió a disfrutar con sus compañeras. Hace unas horas, Mariano Martínez volvió a sorprender a sus followers que posee en Instagram, ya que celebró el emocionante logro de su hija. Alma terminó el nivel inicial y el año que viene comenzará la escuela primaria. Junto a varias imágenes del acto de graduación de la pequeña, el modelo expresó, te amo. Hace unos días, la expareja de Mariano Martínez utilizó su Instagram para dedicarle unas bellas palabras a su hija. En este contexto, Cavallo manifestó, Alma es mi sueño hecho realidad. Es lo que siempre soñé y desee. Y a su vez la aventura más hermosa, caótica, abrumadora y perfecta de mi vida, desde que naciste mi corazón se dividió en dos para una mitad alojarse en tu ser. Espero ser la mamá que necesitas para recorrer el caos hermoso que es la vida. Gracias mamá por acompañarme siempre. Por darme herramientas en esta vida, por escucharme y aconsejarme siempre que lo necesito, sos incondicional para mí. Y agradezco a la vida a cada instante compartido, sostuvo la modelo.